Felicia Garza arrepentida de ventilar la orientación de su sobrino Marcos Valdés. Después que el mes pasado la cantante declarara que siempre supo las preferencias homosexuales de su familiar, fue cuestionada recientemente y se mostró muy prudente. Felicia Garza, antes Felipe Gil, hermana de la mamá de Marcos Valdés, reconoció haber cometido un error al afirmar ante los medios de comunicación que su sobrino es gay desde hace mucho. Tras esto, no han hablado, pero tampoco hablará de él. No, no he hablado con él, pero tampoco voy a hablar de él. Hay tres cosas que no vuelven. La flecha que sale del arco, la palabra dicha irreflexiblemente y la oportunidad perdida. Con eso te digo la explicación. Pese a esto, quiso aclarar que jamás hizo algo para dañar o perjudicar a su pariente. No actúa con esas intenciones, al tiempo que recalcó que en una próxima oportunidad pensará mejor antes de hablar. Si hay algo de la que uno se arrepiente es que a veces uno dice las cosas que no debe decir, pierde uno las oportunidades y no está una alerta a lo que realmente está pasando en la vida. Al finalizar, la cantante puntualizó que su sobrino es un extraordinario artista y lo que éste haga en su vida íntima no tiene relevancia. Lo importante es que él es poseedor de un gran talento. Además mencionó que ante la reacción de Marcos, prefiere no hacer comentarios. Yo nunca lo hice, nunca dije nada y nunca le haría daño a mi sobrino. Por eso es que ahora sin comentarios y como le he dicho a mucha gente, ¿saben guardar un secreto? Me dicen sí, yo también. Pues sí, o sea, que debía haberlo pensado antes, ¿no? O sea, para mí él es un extraordinario artista y no me importa qué fuera en su vida. Su vida para mí es lo de menos, es un talento, es un hombre muy talentoso. Pero sucedió algo que tal vez no debía suceder y yo lo único que sé es que se han referido a él, él les ha dicho su punto de vista, la cual respeto totalmente, sin comentarios. Zafín zafado, como le dije yo, es perdonado. ¡Alto sin tercer amor! Como se sabe, Marcos explicó en una entrevista que está muy sorprendido por las palabras de su pariente, insistiendo que si él quisiera decir algo sobre su vida privada, lo haría, en aquella ocasión entre lágrimas. El artista también recordó que Felicia lo ha apoyado cuando más lo ha necesitado y en honor a esto, ha decidido no guardar resentimiento hacia su familiar.